bueno amigos ya estamos en barcelona y nada de listo para evitar los embarres felices mira veníamos un avión que lo que se tarde es como una hora desde madrid acá pero yo no sé quién estaba piloteando este avión porque cuando fue aterrizar mira eso se ha tirado y al frente hizo como así nosotros hasta aquí llegamos se nos acabó el viaje en este tiempo pero nada la hemos pasado también chicos yo espero que hayan visto los dos vídeos anteriores que ya les subí recuerden suscribirse al canal ahora vamos hacia la plaza de españa y un centro comercial por aquí cerca porque mi marido todos los días me llama preguntándome me compraste esto me mandó verdad unos encarguitos y los chicos pero si es que yo estoy de vacaciones todavía no voy a ir para las tiendas pero voy para las tiendas así que les seguire mostrando los encantos de españa esta vez aquí en la ciudad condal en barcelona bueno estamos aquí buscando en el mapita la fuente de montjo el teleférico saludo bueno estamos sentados aquí las escalinatas allá detrás el museo nacional de cataluña de cataluña que antes era el palacio nacional y que nos para me paré así que vamos ahora para allá para las campañas vamos a ver si llegamos aquí pasando y esto es una zona islámica también vemos aquí la fuente para beber y para limpiarse ahí me voy de verdad que sí mirenlo aquí me encanta mi gente miren estos edificios y estos paisajes así tan antiguos que guardan tanta historia de verdad que vale la pena visitar bueno mi gente llegando al mercado de la boquería pero entrando por uno de los laterales nada más miren la cantidad de gente que hay aquí y apenas yo creo que son como la una de la tarde no me quiero imaginar hoy jueves en la noche como huele huele a mariscos ay si pudieran ustedes oler esto y tenemos aquí este mercado al aire libre está demasiado miren la gente disfrutando y volvemos a disfrutar de lo que no tenemos en nuestra tierra de verdad como me encanta miren cortes de carne de embutidos oh my god las patas de jamón dios mío miren todos los pequeños como está el huevo ahí los que gustan de este tipo de mercadito bueno pues vengan aquí a la boquería en barcelona y los que son amantes de las aceitonas como milena miren yo le digo a estas como que nepita jajajajaja con bien buena como bien buena salsa y olis Un paíto. Es una nena de mental. Te gusta el color y la astronomía, así es la boquería. Tengo preferencias, pero no te quiero. Tienes una pena para el ternido. No, 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 ya mire. No, no. Espérate, es la misma titilina. Mira, no dice que parece salmón, pero es pan con tomate. O sea, que vamos a seguir. ¿Van a seguir? Aquí estamos en las Ramblas, mis amigos. Vamos a ver. Los taxis oficiales de aquí son negros y amarillos. La pollería de Barcelona. Y vamos a entrar aquí al barrio gótico. Al barrio gótico. Por ir para abajo. Bueno, para que quede grabado para mi marido. Voy para un food locker a ver si están los tenés esos que él quiere. Ay, ¿por qué me cierran? Mira. Tenemos la catedral aquí, mis amigos, en el barrio gótico. Miren qué espectáculo. Esto es una plaza aquí inmensa. Un muchacho cantando. Pueden ver alrededor. Y hay un mercado como de antigüedades. Estamos en la ciudad vieja de aquí, de Barcelona. Barcelona y como un barrio también donde hay una comunidad de hindúes bastante grande, por lo que hemos visto. Y me encantan estas mujeres con la copa tendida, con las plantas, los negocios, de verdad. Bien, tío. Estamos aquí en Viníto. Y ya ustedes han visto la cantidad de gente que hay afuera esperando para entrar. Porque esto es un lugar de tapas espectacular, mi gente. Así que si ustedes vienen a Barcelona, yo les recomiendo que vengan a este Viníto. En Madrid también está en la Gran Vía. Pero realmente el de aquí de Barcelona es el mejor. 100% garantizado. Viníto. Aquí estamos en Viníto. Están cocinando. Uy, miren qué rico. Mi cocido. Me encanta la botellita. Y estas se ponen nerviosas. Tienen cara de culpable. Yo le hice en guacamole con pico de guayos. Como un aguacatito relleno a la brasa. Así que también me lo voy a comer. Torrilla Llevada en San. Bueno, amigos, con esta torrilla llamada es Santa Teresa. Nos despedimos de este primer vlog. En Barcelona de nuestras vacaciones. Porque es margen. Así que recuerden suscribirse al canal. Darle like, share, compartir con sus amistades. Y esto es tal. De la mentira. Recuerden que esto es el Viníto. En Barcelona. Así que pase el aguacito. Nos vemos. Chao. Chao.